Bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos las 10 costumbres más destacadas del Antiguo Egipto. Prepárate para disfrutar. Religión politeísta. La religión era una parte esencial de la vida egipcia, y los dioses y diosas eran adorados en templos y en la vida cotidiana. Creían en la vida después de la muerte y en la necesidad de la momificación para asegurar una transición, adecuada al más allá. Construcción de pirámides. Las pirámides son una de las construcciones más emblemáticas del Antiguo Egipto. Eran construidas como tumbas para los faraones y su familia, y se creía que las almas de los muertos viajaban a través de ellas hacia la vida eterna. Momificación. La momificación era una práctica común en el Antiguo Egipto. Los cuerpos se preparaban con una serie de procesos químicos y se colocaban en sarcófagos, con la creencia de que el alma del difunto regresaría a su cuerpo después de la muerte. Uso de maquillaje y perfumes. Los egipcios utilizaban maquillaje y perfumes tanto en su vida diaria como en ceremonias religiosas. Los perfumes se usaban para proteger el cuerpo de los malos olores, mientras que el maquillaje se utilizaba con fines cosméticos y para proteger la piel del sol. Importancia del río Nilo. El río Nilo era fundamental para la vida egipcia, ya que proporcionaba agua y fertilidad a la tierra para la agricultura y la supervivencia del pueblo. Era adorado como un dios y celebrado en festivales. Adoración a los animales. Los egipcios adoraban a varios animales, como el gato, el halcón, la serpiente y el escarabajo, entre otros. Creían que los animales tenían poderes divinos y que podían ayudar a los vivos a comunicarse con los dioses. Educación y literatura. La educación era muy importante en el Antiguo Egipto, y los niños recibían una educación básica en matemáticas, escritura y lectura. También se crearon numerosas obras literarias y filosóficas, como los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos y el libro de los dos caminos. Música y danza. La música y la danza eran muy populares en la cultura egipcia. La música se tocaba con una variedad de instrumentos, como la lira, el arpa y la flauta, y se usaba en ceremonias religiosas y en la vida cotidiana. La danza también era una parte importante de las celebraciones religiosas y sociales. Vestimenta y moda. La vestimenta era un aspecto importante de la cultura egipcia. Los egipcios usaban ropa de lino, y los colores y los diseños variaban según la clase social y la ocasión. Los accesorios, como los tocados y los collares, también eran muy populares. Medicina y salud. Los egipcios eran expertos en medicina y cirugía. Creían en la importancia de la higiene personal y el ejercicio para mantener una buena salud. Estas son solo algunas de las muchas costumbres y tradiciones que hicieron del antiguo Egipto una cultura única y fascinante. Esperamos que este breve recorrido te haya ayudado a entender mejor la rica historia y la herencia cultural de Egipto. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!